¿Quién trae la pluma viejo? ¡Pura el nico de los niños viejos! Dicen que está fácil, que está muy pelada Hay gente que nomás se lleva hablando De mi marca de ser Critican por envidia porque de plano No tienen más que hacer La boya me vayé Contando de la vida lo mejor Y me da risa que pregunte Que el dinero de donde salió Así como me vengo a la chumeta Muchas veces por el bien Y me suelo a la gota a la salida delante Y aquí dije Que al final me pego una pera Nadie tengo nada que explicar ¡Ay! ¡Pues lo vivido y los comidas!